¡Vamos a coger café, negrita! Cuidado que no hay de rollo Negra, cójame el café, antes que se ponga malo De pronto llega la roya y puede tumbarme el palo Y cójalo con mañita y no me sacude el palo Que se me cae el café y del suelo hay que agarrarlo Ella el palo de café es bueno pa' cultivarlo Pero hay que estar muy pendiente que no vaya a soquearlo Ella el palo de café es bueno pa' cultivarlo Pero hay que estar muy pendiente que no vaya a soquearlo ¡Uy! Vea mi amor y pa' donde lleva usted la peinilla A soquearle el palo de café ¡Opa! Ayer llevo una peinilla y me dijo ve a don Lalo No me vaya a regañar que voy a soquearle el palo Yo le dije eso ni riesgos si todavía da café Que espere ese dos cosechas pa' que lo vuelva a coger Ella el palo de café es bueno pa' cultivarlo Pero hay que estar muy pendiente que no vaya a soquearlo Ella el palo de café es bueno pa' cultivarlo Pero hay que estar muy pendiente que no vaya a soquearlo Ayer llevo una peinilla y me dijo ve a don Lalo No me vaya a regañar que voy a soquearle el palo Yo le dije eso ni riesgos si todavía da café Que espere ese dos cosechas pa' que lo vuelva a coger Ella el palo de café es bueno pa' cultivarlo Pero hay que estar muy pendiente que no vaya a soquearlo Ella el palo de café es bueno pa' cultivarlo Pero hay que estar muy pendiente que no vaya a soquearlo Nada mejor Yo le dije eso ni jodís Con la que sabem a la boca Pero hay que estar muy pendiente que no vaya a socaarlo Que no vaya a soquearlo No temen positivo No temen spot No temenиту No temen Ya no temen No temen No temen Si El palo de café